¡Suscríbete al canal! 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 Hay gente que le funciona, pero si podemos arrancar el problema desde la raíz, sería una mejor opción. Entonces, en este caso, ¿cómo enfrenta o cómo resuelve la radiestes ese tipo de problemas? Así es, cualquier problema físico, cualquier enfermedad física, para empezar, la enfermedad no es algo malo. La enfermedad no se está anunciando que hay una emoción bloqueada que no puedes transmutar, que no la estás equilibrando, que te estás ahí bloqueando. Hay personas que, por ejemplo, con dolores de rodillas muy fuertes, ajá, ¿por qué te duele? No es nada más porque sí, sino que hay una emoción, sí, hay una emoción que está ahí bloqueada. Hay una emoción, hay una energía y entonces, ¿cómo se usa o cómo se aplica este tipo de... Por ejemplo, están los péndulos o el biotensor o aerómetro, que esta es una extensión para que nosotros podamos ver la energía. Nosotros, cada uno de nosotros podemos sentirla, pero somos visuales. Entonces, mediante un péndulo o un biotensor, nosotros podemos ver la energía como está. Por ejemplo, préstame tu mano. A ver, yo. La izquierda. A ver, a la izquierda, déjame mi mano para acá. A ver, tú siempre pasas, tú siempre pasas a los estudios. Entonces, con el biotensor, nosotros podemos checar cómo está equilibrada tu energía. De esta forma, tu energía quiere decir que está equilibrada. Este es un sí. ¿Cuál es el sí de Jesús? Bien. ¿Cuál es el no de Jesús? Bien. Y mediante estas preguntas, hacemos una conexión energética. Ok. Entonces, yo puedo preguntar o puedo revisar mediante la radiestesia, a detalle, todos tus órganos. Es como un escáner, como hacer un escáner. Me parece una varita mágica. En todo. Exacto. Porque le puede ver de todo. Y realmente, sí, todas las emociones, miedos. Podemos checar con esto, tus chakras. Chakra uno. En equilibrio. Chakra dos. Chakra tres. Estás desequilibrado en el chakra número tres. En el chakra cuatro. Mucho amor, mucho amor, el chakra cuatro. Y así, eso coincide con otras. Por eso quiere pasar siempre Jesús. Y así podemos ir checando. ¿Puedes taparme la cara? También podemos, por ejemplo, checar si algún medicamento, un diagnóstico es correcto, te cae bien o no. Muchos médicos también lo ocupan para poder mejorar el diagnóstico. O ya ven que hay, por ejemplo, medicamentos que son muy fuertes y probablemente, o sea, sí te funcionen, pero te caen muy pesados. Kaoni, ¿en una sesión qué es lo que checas? Ah, bueno. ¿O cuánto tiempo tarda también? Pues es que como es un, les digo, un escáner de todo, todo, pues aproximadamente es entre dos y tres horas una sesión. Bueno, y es que ¿saben qué pasa? Que yo también pienso lo mismo, Kaoni, que como nunca lo hacemos, o sea, nunca nos checamos de esa forma, pues bueno, tenemos ahí nuestras cosas doradas todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que si quieren hacerlo, pues tomen su tiempo, que sea un día como con mucha tranquilidad, para que justamente puedas tú desarrollar con optimismo el trabajo, porque si no nada más llevas 40 minutos, pues nada más te llega hasta acá, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, Kaoni, digo, una vez que alguien se hace este, podemos decir, esta revisión, esta sesión, ¿das como algunos consejos o algunos tips como para cómo estabilizarnos? Sí, primero, pues con todo esto, la primera vez diagnosticamos. Ok. Tengo varias tablas en las que también puedo checar qué tipo de terapia te queda, porque no todos los organismos son iguales. Ok, hay terapias diferentes, eso es para tratar de saberlo. Exacto. Hay personas que nos cuesta mucho trabajo hablar y bueno, con la radiestesia, pues ahí sale todo hasta lo que no, miedos, inseguridades, tristezas, depresiones y que venimos arrastrando desde, uff, mucho tiempo, ¿no? Y por eso somos como somos, este, hacemos lo que hacemos por todo lo que traemos atrás. ¿Podemos decir que es una terapia emocional? Es una terapia emocional, yo lo llevo, lo llamo a primeros auxilios emocionales. Y es importante que le pongamos nombre a eso que estamos sintiendo, porque muchas veces tenemos muchas cosas, estamos de mal humor, este, inseguros o cuestiones y no sabemos por qué o cuándo empezó. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Tiempo, sí? Hay que hacer conciencia, ¿no? Exactamente. De lo que estamos sintiendo y el porqué de lo que sentimos. Sí, y entonces cuando sabemos qué emoción es la que tienes, pues nos hacemos responsables, ¿no? Y tomamos otra actitud. Con estas terapias, no es que tu vida vaya a ser color de rosa, pero vas a tener una mejor calidad de vida. Yo creo que es importante. Exactamente. Vamos a ver, bueno, yo voy a ir a hacer un reportaje seguramente, porque quiero ver qué pasó en ese chacra. Quiere continuar con el chacra, que el amor, que el amor, mucho amor. Bueno, ya se dieron cuenta de que estoy feliz. Entonces, ¿cuál es ese chacra? Entonces, el cuatro te salió. ¿Cuál sería el que está inestable? ¿El que quieres saber? El inestable. No, el inestable, es el tercero. El primero tiene que ver con los anclajes, ¿no? Hay muchas personas con apegos, con cuestiones materiales. Y en los chacras, pues se checa si está abierto, si está bloqueado, está muy cerrado. Chacras son círculos, quiere decir rueda en sánscrito. Entonces, el segundo tiene que ver con la alegría, el tercero tiene que ver con la seguridad, el cuarto con el amor, el quinto tiene que ver con la comunicación. A veces es que nos cuesta mucho trabajo decir lo que sentimos. Por lo regular, todos ahí, con el quinto. Es justificable si andamos mal en sánscrito. Es super la información que nos estás dando, de verdad. Pero, ¿dónde te puede contactar el público? Ah, muy bien. Estoy en el centro, en la calle de Xochitl, 315. Ahí me pueden encontrar todos los días. ¿Tienes otro día al programa para platicarnos más? Claro. Hacemos una prueba con el pinto. Sí. Ahora pasan sus compañeras también, ¿no? Claro. Ya les toca a Aurora y Mariana. Sí, ¿verdad? Siempre se va todo para allá. Muchas gracias, Cádiz. No, gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener seguramente de vuelta aquí en el programa. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar justamente con una recomendación, Mariana. Así es, yo les tengo una recomendación muy importante, chicos. Y es que si ustedes están buscando un lugar para que puedan estar mucho más bellas, pues nada como mi espacio. Que tienen, por cierto, les voy a dar la primicia, una gran promoción para este mes de mayo. Y es que van a dar tres faciales con radiofrecuencia por mil pesos. Van a ayudarte a estimular el colágeno, así que la piel va a estar mucho más hermosa. Y también masaje facial de manicure con ochocientos pesos. Paquete dos facial más una crema que te va a regenerar y vas a quedar impactante. Con ochocientos pesos vas a poder pagar esos paquetes también. Ahí está la recomendación y la promoción para este mes de mayo. Si mamá quiere consentirse y lucir mucho más bonitas de la piel, pues con mi espacio lo van a poder lograr. Sigan las redes sociales para más información y también estar al pendiente de estas promociones. Y agradecemos a las chicas de mi espacio, quienes están uniendo con De Buenas MVM para dar este cambio de look para las mamás que quieran participar. Hoy es el último día, así que ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página De Buenas MVM en Facebook. Mándanos la foto de tu mamá o si usted es mamá, también mande su foto y cuéntenos la historia del por qué usted quiere un cambio de look. ¿Qué cosa va a ser el cambio de look? Va a ser pues un corte, tinte y diferentes tratamientos que es para consentirnos. Así que pónganse en contacto con nosotros porque nosotros ya llegamos al final de la semana. ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Bye! ¡Gracias, Kaoni por acompañarnos! ¡Saludos a Nadie! ¡Saludos a Nadie! ¡Muchas gracias por todos! ¡Saludos a Nadie, Salis! ¡Saludos a Nadie, Vicky! ¡Bye! ¡Saludos a la señora Vicky también! ¡Contácten a Kaoni! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!